No deja de operar, son estas imágenes nuevas de otro establecimiento comercial que también ha sido asaltado de esta manera en La Molina. Ahí está el sujeto, ¿no? Poniéndose de espaldas y finalmente metiendo la mano detrás del mostrador para llevarse un celular. Y todo el tiempo bloqueando también de alguna manera la visión de los trabajadores que en ese momento se encontraban en la parte de al fondo, ¿no? Y es el mismo sujeto, véanlo como renguea con la pierna, ¿no? Al parecer tiene allí una dificultad para caminar que es evidente y que es exactamente el mismo, ¿no? Que veíamos en el otro robo. Dificultad para caminar pero no para robar. Y las imágenes así lo comprueban. A esta hora del día nuestra compañera Jessica Lara se encuentra en este local, en este market. Ayer estuvo en el otro minimarket que también fue blanco de estos delincuentes así que nosotros nos enlazamos con ella a esta hora de la mañana para conocer más. Jessica, buen día. Adelante. ¿Cómo están, Claudia? Pamela, buenos días. Así es, luego que ayer expusimos justamente cómo esta banda de delincuentes operó y ingresó a rodar justamente en un minimarket ubicado en la avenida Los Constructores, han salido nuevas víctimas de estos sujetos y que además aquí en este negocio que estamos observando ubicado en la avenida Melgarejo, también en La Molina, también ingresaron estos sujetos con el mismo método, haciéndose uno de ellos pasar por una persona con algún tipo de discapacidad porque tenía la mano vendada y también le pide a la trabajadora de que lo ayude a poder conseguir algunos objetos que él quería comprar. Estamos con la encargada aquí porque es realmente indignante cómo estos sujetos, son tres que ya los tenemos identificados gracias a las cámaras de seguridad, siguen operando a diestra y siniestra sin que las autoridades logren atraparlo. ¿Qué le dijeron a la trabajadora? A ella le vinieron a pedir un producto que, bueno, se ubica en la parte final de la tienda, productos de tocador que normalmente están allá y exigiendo que lo apoye porque estaba justo con la mano vendada, ¿no? Ella, en afán de ser amable, es que ella primero inicialmente dudó porque habían personas ya casparadas y luego accedió, ¿no?, debido a la insistencia de la otra persona. Y fue muy rápido en realidad, ¿no? Y en ese instante que ella va a ayudarlo, pues es como los sujetos se meten y pueden sostraer su celular, en este caso de ella, ¿no? Vamos a hacer justamente el recorrido aquí, Claudia Pamela, para poder entender un poco y también se ven las cámaras de seguridad. Estos sujetos ingresan dos de ellos. Uno de estos delincuentes presenta una cojera justamente y compran aquí unas bebidas, ¿no? Entonces se paran aquí, hacen que están tomando esta bebida que compraron y luego ingresa ya esta persona que tenía la mano vendada y se ve que el recorrido es hacia el fondo. Justamente como señalaba la encargada, donde están ubicados estos productos de tocador, jabones, champú y justamente va la trabajadora también para poder alcanzarle estos productos. Mientras todo esto sucedía y al fondo se encontraba la trabajadora con el otro cómplice, se ve claramente que en esta zona, aquí en el mostrador, uno de estos delincuentes se para justamente en este punto para poder observar que la trabajadora no se dé cuenta, mientras que el otro delincuente que presenta la cojera todavía pasa así, ¿no? Como para que nadie lo vea. Ingresa y luego sustrae de aquí, de esta parte baja, el celular. Y luego nuevamente hace lo mismo. Pasa por esta zona para que nadie lo pueda observar y se terminan escapando. Pero hay un detalle aquí que hay que resaltar porque el auto, el vehículo que han utilizado estos delincuentes para escapar también ha sido registrado por las cámaras. Así es, se ve cuando ellos llegan, se instalan más arriba donde no hay mucha visibilidad de mis cámaras, pero también tenemos un negocio al lado que también cuenta con cámaras. Entonces, podemos identificar las placas en su pase por aquí y luego se validó ya con los registros públicos, ¿no? Que coincida con el auto, ¿no? Y sí se puede identificar claramente. Además, se puede ver la placa también como indica aquí la encargada. Es el número A6R260. Es el número de este vehículo, es la placa de esta unidad que estos delincuentes están utilizando para poder asaltar ya en diversos puntos del distrito de La Molina. Pero si avanzamos un poco, vamos a poder observar que aquí en la puerta de este local se observa este código QR. ¿Para qué es? Luego de algunos sucesos que hemos tenido, pues la municipalidad está ya, digamos, con las antenas más puestas y Serenazgo está viniendo ahora a hacernos más ruptas seguidas. Y estos QR son para que ellos como que registren su visita a nuestro local y se quedan, pues, haciendo sus monitoreos, ¿no? Igual tenemos cerca una caseta, ¿no? Pero ellos ya están al tanto de que cualquier suceso que pueda haber, ya nosotros también estamos visualizando por las cámaras. Si pasa algo, ya inmediatamente ellos van a tener que venir al local. ¿Cómo es la primera vez que son asaltados? Efectivamente. Antes no teníamos tantas cámaras, ¿no? Era más básico, realmente no pensábamos que la zona fuera así, un poquito, ¿no? Blanco y movida, ¿no? Pero ya con lo que nos ha sucedido en otras ocasiones, básicamente por tenderos o por gente que viene a vender billetes falsos, el cuento del cambiazo, ¿no? Es que nosotros ya implementamos más cámaras, pusimos un monitor también, ¿no? Para que ellos puedan visualizar. Y nosotros también ahora nos tornamos para estar mirando nuestras cámaras y cualquier cosa que vemos, porque ya tenemos varios identificados, si lo volvemos a ver y a Serenazgo también inmediatamente va a venir al lugar, ¿no? Porque ya tenemos contacto directo con ellos. Y además, justamente, si podemos ingresar también, vamos a poder observar que las cámaras están instaladas en puntos estratégicos, es decir, pues ya estos delincuentes cuando ingresen, incluso aquí miren ustedes en el televisor, ellos mismos se van a poder ver. Entonces, ahí esta situación, estas cámaras, este monitor, va a poder retenerlos un poco. Sin embargo, ustedes todavía tienen temor de ser nuevamente víctimas de la desigualdad. Sí, de hecho, que ha reducido el tema de los tenderos, porque antes no había este televisor. Ya tenderos no hemos tenido problemas hace bastante tiempo, pero ya esta modalidad es nueva, ¿no? También ya nos agarró de sorpresa. Pero bueno, esperemos que no aparezcan por aquí, porque la verdad, inmediatamente vamos a irme a las autoridades. Además, también, si podemos observar un poco alrededor de este negocio, se puede ver que es prácticamente tranquilo, ¿no? Una zona residencial, el banco está al frente, pero bueno, poco o nada les importa a estos delincuentes que ya han convertido esta zona, la avenida Melgarejo, en su blanco de operaciones, compañeras. Ya nada es garantía de seguridad, ¿no? Que la comisaría esté cerca, que haya una institución pública cerca. Nada, nada limita a estos sujetos. Los identificados están, así que esperemos que se pueda hacer el llamado a las autoridades a resguardar esta zona. Gracias, Jessica, y gracias también a la propietaria por abrirnos la puerta de su local. 7.30.